Es noticia, ahora sí, Alicia, vamos al norte del país, donde hablábamos de un secuestro también, tras seis días, una persona que era buscada, ha sido encontrada, pero muerto. Sí, justamente comentaba que atentos con lo que viene a continuación, porque ha sido increíble cómo ha sido encontrado los restos de este hombre, secuestrado, pedían una fuerte suma de dinero a su familia, no llegaron al monto y lo mataron. Antonio Muñoz, nuestro corresponsal en Trujillo, tiene todos los detalles. Antonio, buenos días. Fátima, Alicia, muy buenos días. Me encuentro en el despacho de General José Zavala Chumbiauca, jefe de la Región Policial de la Libertad. Y es que efectivamente, ayer, a esta misma hora, hablábamos que eran cinco días en los que permanecía en cautiverio un empresario dedicado a la minería informal. Estoy hablando de Santos Guillermo Sánchez Vera, de 38 años, y esperábamos y aguardábamos de que se ha encontrado sano y salvo. Lamentablemente, la historia tuvo un final malo, un final macabro en realidad, un final insano, porque el cuerpo de este empresario fue hallado en una carretera a la Sierra de la Libertad, en Santiago de Chuco, y no en la carretera principal, sino en un desvío, en una zona bastante agreste, y además con signos de haber sido torturado. Se saben algunas cosas, como que la familia tuvo negociaciones con los captores y que aparentemente depositaron un dinero el cual no fue el que acordaron o pactaron con estos delincuentes. El cuerpo de la víctima, como bien lo hemos reportado, tenía en el abdomen una inscripción por no pagar completo, y una serie, además de detalles macabros, insanos, que hablan del ensañamiento con el que fue tratada esta persona. La Policía Nacional, desde un primer momento, ha iniciado las investigaciones, en realidad desde la madrugada del 18, en que Santos Guillermo Sánchez Vera fue secuestrado en la carretera de la Sierra de la Libertad, cuando se encontraba camino a Trujillo, en el sector Chotamótil, y es aquí en donde es capturado con dos acompañantes más, uno su seguridad y otro aparentemente un amigo, son separados y luego los cuerpos de estos dos acompañantes son encontrados horas después, la mañana del 18. De la víctima no se supo más hasta ayer. Voy a conversar, si me permiten compañeras, muy amablemente nos recibe en su despacho el jefe de la Policía en la Región de la Libertad, el General José Zavala Chumbiauca. Muchas gracias por recibirnos en su despacho, muy buenos días. La audiencia de Latina a nivel nacional nos escucha. ¿Qué es lo que tenemos que decir sobre los alcances que tiene la Policía sobre este caso, General? Bueno, este es un caso que ha conmocionado a la ciudad liberteña. Efectivamente se ha tratado a esta persona con una insanía terrible. Se ha podido verificar que ha sido mutilado, lo han estado haciendo sufrir, ¿no? Para que de repente llegue a alguna negociación con la familia. Nosotros desconocemos si la familia ha llegado a hacer un pago, si ha llegado a negociar la libertad de su familiar, pero nosotros hemos continuado haciendo nuestro trabajo desde el primer día. Nosotros tomamos conocimiento el día 18 a las 4 y 30 de la madrugada cuando se ubicó el vehículo acá en la zona de Jirihuac, ya cerca en Laredo, cerca allá a Trujillo, que ellos, luego de haber realizado el secuestro propiamente dicho, ellos han traído el vehículo hasta esta zona, de repente con la intención de desvirtuar o distraer a la policía para que orientemos el esfuerzo de búsqueda por esta zona. Sin embargo, ellos estaban realizando todo este trabajo malévolo en la zona de la Sierra de la Libertad a 4 o 5 horas de acá. Podemos ver que lo que hemos podido verificar, se han verificado en diferentes lugares, lo han estado moviendo de los lugares donde lo han tenido secuestrado. Las dos personas que lo acompañaban aparecieron en otro lugar. Entonces siempre han estado utilizando diferentes locaciones para tratar de distraer y evitar que lleguen. Permítame, compañera, sí, las escucho. Si tienen alguna consulta en estudios para el general y saber más detalles de este caso. Precisamente, Antonio y General Zavala, gracias por esta entrevista. Queríamos saber si por la ferocidad del crimen se sospecha de otra banda que haya cometido los mismos hechos delictivos también en la Libertad u otra región. Sí, General, nos consulta Fátima. La ferocidad, la manera, el modo, no nos es muy extraño, ¿no? Porque ya hemos tenido incluso un caso parecido en la región de la Libertad. ¿Eso de alguna manera se convierte en un modus operandi? ¿Hay de alguna manera una sospecha de quienes podrían estar, por supuesto, sin revelar los detalles de la investigación policial? No, de acuerdo a la línea investigativa que estamos persiguiendo, sí, hemos encontrado muchas similitudes con otros eventos de similar características que nos llevan a pensar que se trataría de la misma banda. Estamos profundizando las investigaciones, tenemos bastante información por procesar. Hemos estado, en principio, orientados más que todo a rescatar a la víctima tratando de salvaguardar su integridad física. Este modus operandi es de los pulpos. Efectivamente. Bueno, eso sí se puede mencionar porque, bueno, ya... Es conocido, además. Es conocido y, bueno, es público prácticamente de que ellos están dirigiendo este evento. La familia apartó a la policía en un momento, ¿no?, para iniciar unas negociaciones. Sí, la familia, bueno, es que ellos siempre reciben las directivas de que no comuniquen a la familia porque si no van a hacerle daño a la víctima. Entonces, normalmente la familia siempre trata de evitar esta información, así dar información a la policía para que ellos por otro canal traten de salvaguardar la integridad física de su familia. Ahora, lo que se sabe además es que este evento podría desatar una serie, desencadenar una serie de sucesos en venganza también en general. Bueno, también tenemos información de inteligencia de que hay personas que están de parte de la víctima que también tienen intenciones de realizar actos de similar característica para vengar la muerte de esta persona. Una venganza directa. Estamos también trabajando en ese sentido para, de ahora en adelante, también tratar de prevenir estos hechos o, por lo menos, alertar de repente lo que se pueda venir más adelante. Sí, Antonio. Muchísimas gracias, compañeras. Para acotar, además, que la víctima se dedicaba a la minería ilegal y que además tenía algunos antecedentes. O sea, no era una persona, digamos, nuevo, desconocida para la autoridad policial. Adelante, les escucho. Para las páginas policiales y para los hechos policiales de investigación. Quería solamente terminar este enlace consultándole al general Zavala, por favor, jefe policial de la Región de Libertad. Si es que ante esta situación, donde los pulpos, en este caso, han matado a tres personas, tienen otros también raptos en las últimas semanas. ¿Van a pedir algún tipo de estrategia, sumar esfuerzos, más policías que lleguen a esta región? Porque parece que la seguridad se les escapa de las manos. General Zavala, Alicia Reto nos pregunta sobre qué otros casos sabemos o denuncias por secuestro y en cuáles también estarían involucrados los pulpos. Y si van a pedir refuerzo. ¿Cómo se puede coordinar con las autoridades para que pueda haber, tal vez, una estrategia que permita mitigar todas estas acciones vinculadas a secuestro? Sí, bueno, ya han habido tres secuestros anteriormente que ya se encuentran en investigaciones. Este es el primero de este año. En este año, así es. Pero ya se encuentran en carpetas fiscales. Lo que se viene haciendo es coordinar con el Ministerio Público porque ya ustedes saben que luego de pasar a la flagrancia y se inicia una investigación, ya nosotros nos sometemos a los tiempos del Ministerio Público de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, coordinar con el Ministerio Público para poder acelerar estas investigaciones y poder llegar a detener a estas personas que, la verdad, bueno, se encuentran prácticamente en clandestinidad. ¿No ha habido capturas? Sí, sí han habido algunas capturas de los secuestros anteriores, pero no específicamente a los cabecillas, porque sabemos que ellos salen, incluso han estado fuera del país y retornan en algunos casos. Entonces, tenemos que formar un equipo especial dedicado única y exclusivamente a capturar a esta banda que tanto daño está causando acá en la zona de la libertad. Muchas gracias, General. Bueno, nos quedamos con ese pedido, ¿no? La formación de un equipo especial de la policía para capturar a los pulpos y a estas peligrosas bandas que están poniendo en zozobra a la región y al país también. Compañeras, adelante, quedo a disposición si hay alguna otra consulta. Gracias, Antonio. En realidad, la indignación, porque los pulpos vienen operando hace muchos años también en el norte del país, el General Zavala también, gracias por toda esta entrevista. Pero además, zonas aledañas, ¿ah? El área afectada no está en un estado de emergencia. Y el área, o el estado de emergencia, más bien, es un trabajo que se tiene que abordar de forma multisectorial. Los resultados allí demuestran que, lamentablemente, no se ha llegado a concretar los efectos.